De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación 2020, Campeche, recibirá un incremento del 8.2% de participación para los municipios y 3.9% en el gasto federalizado, afirmó el secretario de Gobierno, Pedro Armentía López. 8.2% de participación para los municipios federales y 3.9% para el gasto federalizado. Pasamos de 20.230 millones que venían en el presupuesto de egresos de la Federación a 21.079 millones de pesos que fue aprobado al final. Detalló que en el tema de participaciones de 9.280 millones, terminó en cerca de 10.300 millones de pesos, situación que será de ayuda por lo que se debe contar, con una gran planeación. Esas fueron sus gestiones, ustedes vieron que estuvo yendo a México. No, nosotros seguimos gestionando, como bien lo hemos dicho, nosotros no pararemos. El gobernador es una persona que día a día hoy se encuentra también haciendo gestiones para el Estado y hay que decirlo como tal. Hay una nueva redistribución, una reingeniería financiera de cómo el gobierno federal aprobó su presupuesto, en algunos rubros hubo disminución, en otros se incrementó y nosotros como Estado estamos esperando la aprobación del Congreso del Estado para poder hacer nuestras adecuaciones y poder tener dinero a donde ellos no tengan incidencia. Indicó que desde el mes en curso y el último del año se hablará con los gobiernos municipales para construir las carteras de proyectos y programas que puedan ser atendidos el próximo año. No es de colores, no es de partidos, es una estrategia de territorial, una estrategia en la cual tenemos que darle a los campechanos lo que necesitan. ¿Con las prioridades? Las prioridades, obviamente, te puedo decir que en el tema de pesca, siempre año con año hemos tenido complejidad para poder dar el tema de veda y baja captura. En el tema de salud están llegando los medicamentos, acaba de salir a notas a dos días, está llegando todo el material de curación, todos los medicamentos para poder distribuir en los municipios. Con imágenes de Omar Barrera y edición de André Montero, Elci Martínez, Telemar Noticias. ¡Gracias!